Pero tranqui, que en frio y en espera siempre fue costumbre pa' mi, que mal por mi Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse Y es triste, que en el fin de, ya no he vuelto a sonreír, tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse, y es triste, que en el fin de, ya no he vuelto a sonreír Parece leyenda, maniquí le quedan bien todas las prendas, como yo a ella le da la vergüenza No tiene paciencia, le sube experiencia al frente de la audiencia, no me aquel deleite cuando pueda verle Demasiado inteligente como Einstein, hace lo que sea, no piensa en la gente Una chica que la admiro desde siempre